Un astronauta que casi se ahoga, el vehículo más veloz del mundo y una liebre muy ágil son solo unos cuantos increíbles momentos captados por las cámaras que veremos hoy en Luchos Back. Así que... ¡Allá vamos! Así es como se ve normalmente el puente George Washington en Nueva York. Sin embargo, debido a los intensos incendios forestales que azotaron a Canadá en junio del 2023, muchas ciudades de América del Norte, como Nueva York, se han visto cubiertas por el humo de estos incendios, cambiando completamente el panorama como si se hubiese utilizado un filtro de video. Las carreras de aceleración o carreras de arrastre son un tipo de competición de velocidad en la que dos vehículos compiten entre sí en una línea recta a lo largo de una distancia corta, generalmente unos 400 metros. Los dragsters son vehículos especialmente diseñados para alcanzar altas velocidades en distancias cortas. Por lo general, tienen carrocerías aerodinámicas muy alargadas y ligeras, con ruedas traseras grandes y delgadas y ruedas delanteras más pequeñas para reducir la resistencia al viento. Están equipados con motores muy potentes y modificados para generar una gran cantidad de potencia y aceleración. Estos vehículos tienen el mismo poder que 12 autos de Fórmula 1 y consumen tanto combustible como un Boeing 747 durante el despegue. Sus neumáticos especializados son cruciales para llevar el auto de 0 a casi 500 kilómetros por hora en menos de 4 segundos y así es como se ven en cámara lenta a la hora del arranque. ¡Suscríbete al canal! El youtuber Whistling Diesel tuvo la genial idea de cambiar las llantas de su Tesla por unas gigantescas llantas de carruaje. No contento con lo que ya había logrado, decidió darle vuelta al coche para así manejarlo de cabeza. Miren cómo esta mamá gorila muestra a su pequeño bebé a los visitantes del zoológico. Está tan feliz con su pequeño que lo llena de mimos y muchos besos. Los venados son ágiles saltadores y pueden realizar saltos impresionantes, especialmente cuando se sienten amenazados o necesitan superar obstáculos en su hábitat natural. Un ejemplo de ese poder saltarín se ve en este pequeño venado que por instantes parecería estar volando. ¿Se imaginan despertarse con alguien tocando la puerta y que ese alguien sea un elefante? Pues esto suele ocurrir en los santuarios de elefantes, donde los turistas viven lo más cerca posible a estos gigantescos amigos. Por cierto, los elefantes son muy amables y saben que no tienen que entrar a las casas, pues además podrían quedarse atascados a la hora de salir. Cuando un astronauta bebe agua en gravedad cero, el agua se mantiene unida en forma de una esfera flotante debido a las fuerzas de cohesión entre las moléculas del agua. Esto se conoce como efecto de globo de agua o esferificación. Para evitar que las gotas de agua floten por ahí y dañen algún equipo, los astronautas utilizan bolsas o botellas con pajita, que si no son utilizadas correctamente, podrían ocasionar algún tipo de accidente, como por ejemplo, que alguien se ahogue. Este muchacho combinó su increíble habilidad de baile con el salto doble de soga, un espectáculo realmente impresionante. Aunque la madera es un material tradicionalmente utilizado para la construcción de muebles y estructuras, también puede adaptarse para construir objetos más complejos como automóviles en miniatura totalmente funcionales. Las mesas de madera con compartimiento secreto son piezas fascinantes que combinan funcionalidad y misterio. Estas mesas están diseñadas específicamente para ocultar compartimentos adicionales donde puedes guardar objetos de valor, documentos o cualquier cosa que desees mantener segura y fuera de vista. El diseño de este tipo de mesas puede variar según la creatividad y habilidad del diseñador y aquí vemos un gran ejemplo de ello. Esta es una ingeniosa idea para aparcar camiones en espacios muy reducidos. El human flag o bandera humana es un ejercicio de calistenia en el que una persona se sostiene horizontalmente en una barra vertical agarrándola con las manos y manteniendo el cuerpo recto y paralelo al suelo. Existe una variante de la human flag que para algunos es mucho más complicada y consiste en utilizar los pies en lugar de las manos. En ciertos casos, se pueden cortar árboles durante la extinción de incendios forestales para controlar la propagación del fuego y eliminar posibles fuentes de combustible. Este árbol en particular está incendiándose por dentro. Esto debido a que las raíces de los árboles a menudo se interconectan y un árbol en llamas podría propagar el fuego lentamente a otros árboles a través de sus raíces de manera subterránea. Cuando esto sucede, el fuego puede arder de adentro hacia afuera. Esta es una excelente forma de limpiar en equipo los vidrios de una escalera eléctrica. Esta sería una muy buena invención para alcanzar el camión de basura. Presenciar a una liebre esquivando a un águila muestra la lucha constante por la supervivencia y cómo las presas utilizan sus habilidades y estrategias para evadir a los depredadores. El láser de desoxidación es un dispositivo que utiliza pulsos de alta energía para eliminar el óxido de la superficie de los metales. Este proceso calienta y vaporiza selectivamente el óxido, restaurando la apariencia y funcionalidad de los metales. Jien Wang, un niño chino de apenas 9 años, posee el récord mundial de resolución del cubo de Rubik en un tiempo promedio de 4.69 segundos, consiguiendo un mínimo de 3.9. Sin embargo, esta increíble cifra no es nada si lo comparamos con este robot que puede hacerlo en menos de 4 décimas de segundo. Este hombre es uno solo con su bicicleta. ¿Y cuál de todos estos videos te pareció el más increíble? No olvides dejar tu respuesta en los comentarios y si te gustó el video, tampoco olvides dejar tu riquísimo like. ¡Hasta la próxima!